Arpa Maestro Ay, señores, un sabanero de la llanura de Arauca volvió de nuevo a la cuerda con buena voz y garganta con el fin de criticarle a mucha gente que canta que dicen yo soy llanero con una boca bien ancha, tan solo se dan el lujo que saben cantar en el arpa y se sienten ya superados y solo nos comen papa, no saludan los amigos porque el orgullo los mata no saben si echa un caballo, tampoco ordeña una vaca, no saben hacer una suelta y cortar fuego de trancas no se ven ensombrados, ni siquiera en tiempo de pascua, y no montan bien caballos ni en tiempo de semana santa, al oír todo lo que hablan la sangre se me resalta ser llanero es muy difícil, pregúntenselo a mi taita no es colocarse un sombrero y en los pies las alpargatas el criollo no es hablador y donde quiera se destaca no es el que quiera no es así, no es un pano de chines, no es un pano de chines, no es un pano de chines, no es un pano de chinesis Música Ay, por eso en este joropo digo las cosas bien amplias Quien le caiga no me importa, esto es pa' que no le fachas Creen que porque son cantantes y salen en las carátulas Ya no usan su liki-liki, si no traje te coro mata Cualquiera puede grabar desde que tenga la plata Como yo soy un llanero y criollo de buena raza Siempre me ven enroñado y con callos en las patas Nunca me falta en la mano el cabueso de la manta No le tengo miedo al toro que corre y bravo se planta Si el caballo cortomea, ejecuto mi batata Soy nacido en mi llanura y a mí nada me hizo falta Ella fue quien me enseñó a ser un hombre de casta Por eso es que yo defiendo a mi llano y sus barrancas Mi padre es un buen llanero, mi madre fue una mulata Por eso puedo gritar, soy el llanero que canta Quien? No le tengo miedo al toro que la que se llama No hay así Mucho tiempo No hay así Gracias.